Nos conocemos de antes de la revista Inversiones y Negocios y de los eventos de atracción de inversión. Y como el show debe continuar, aquí te mostraremos como nosotros nos transformamos. La revista Inversiones y Negocios Y si estás listo, ya comenzamos porque el mundo cambió y la manera de hacer negocios. La revista Inversiones y Negocios La revista Inversiones y Negocios